¿Qué pasa, criminales? Ariel Camacho, el señor de los cielos. ¡No me gusta bien! ¡No me gusta! Yo fui amigo de mi pueblo, máximo de los cárteles, el gran señor de los cielos. Pero me llama así porque ha muerto, ¿no? Me parece increíble que transportara todo con el avión como si nada. Con los verdaderos socios, me hice narcotraficante, jefe del cártel de Juárez. Hice rutas por donde corriera el aire, también traficía lo grande en aviones comerciales. ¡Es muy fuerte! ¿En aviones comerciales? Todos los capos, Sinaloa, se metía cuatro o cinco veces, mucho más polvo que otros. No se movía un solo gramo, sin haberme consultado, nadie se mandaba solo. Me hice amigo de los duros del gobierno, en mi nombre estuvieron generales de alta influencia. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Me cansaba y sobraba, pa' pagar la deuda externa. Me empezó a buscar la DEA sin tener mínima idea de dónde estaba metido. Aunque los gringos se aliaron al gobierno de ese día, nunca pudieron conmigo. Pero, pero que criminal. En el buen sentido de la palabra y en el malo también. Con mi flota de Guay 727, mis aviones para el flete, controla el tráfico aéreo. Fui principal proveedor de este mercado. Me hice el rey del oro blanco, gané por el respeto. ¡El oro blanco! ¡El oro blanco! Hice un mundo de dinero, allá por Brasil y cubantes, qué bonitos recuerdos. Mis colegas argentinos, los chilenos y europeos, fueron parte de mi reino. Mis inicios fueron con mi tío Fonseca, le cuidaba unas bodegas, allá por Guadalajara. ¡Qué fuerte, tío! Una enfermedad me sacó de la escuela, golpeado por la pobreza, dejé de ordeñar las vacas. Es que claro. Es que claro. Es que lo entiendo. Lo entiendo. El gran señor de los cielos. Puede decir algo. Si pudiera, me lo crearon. Es eso o nada. El plan perfecto. Quiero saber cómo murió el señor de los cielos. En la vida me lo dio de amigos leales y trate de ser amable con aquellos que no fueron. Por espero de nuevo cantar victoria y el resto ya será historia. La inyección ya no hice efecto. Siento una corazonada, voy a emprender otro vuelo. Tal vez no regrese nunca. Voy a perderme en los cielos sin dejarles vista alguna. Por si de nuevo me buscan. ¡Brutal! 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 Ariel Camacho, tío, qué grande era. ¿Qué le pasó a Ariel Camacho? Yo no sé qué fue lo que le pasó. ¡Brutal! ¡Brutal!